Candy Candy, temporada de Narcisos. Mi amor, has superado tus propios demonios, pensó. Has ganado tus propias batallas por ti mismo, Terry. Este aplauso es la justa prueba de que por mucho eres un mejor hombre. Estoy tan orgullosa de ti. En ese preciso instante se encendieron todas las luces. El telón subió una vez más a la compañía, apareció de nuevo. Todos los actores hicieron una reverencia y después, uno por uno, recibió su reconocimiento. Al final, la compañía dio un paso atrás y dejó a Terrence Graham solo para ser especialmente aclamado por el aplauso del público. Fue cuando hizo una reverencia levantando la cabeza, en un movimiento enérgico, que sus ojos azul oscuro encontraron los de única ocupante del primer palco. Fue muy rápido para que los observadores se dieran cuenta, pero por un efímero segundo, cuando la vista de Terrence la captó, sonrió. El telón cayó por última vez. Todos los actores se relajaron, regresando a sus verdaderas identidades y yendo lentamente hacia sus camerinos. No era raro para los miembros de la compañía ver a un apurado actor protagónico, volando prácticamente del escenario. Ese era el modo común en el que Terrence finalizaba una función. Se escabullía a su camerino antes de que alguien pudiera respirar. Esa noche no fue la excepción. No obstante, esa típica reacción. Terrence sabía bien que no era el mismo esa noche. De hecho, nada esa noche era parecido a cualquier momento anterior en su vida. Desde esa breve mirada sobre el escenario, todos los sonidos de la atmósfera se desvanecieron dejándolo momentáneamente sordo. La tierra detuvo su movimiento porque ella estaba ahí viéndolo. Y en sus ojos había algo parecido a la admiración profunda. Todo eso era por él. Su corazón estaba enchido. Sus sonoros latidos eran lo único que podía escuchar. Mientras el resto del mundo estaba en silencio. Todo el día, no, más bien toda la gira. Desde el inicio había sido un crescendo constante de dudas y emoción. Había planeado ese encuentro con tanta esperanza, pero con todo el miedo de que algo pudiera interponerse evitándolo. El día anterior, desde que Highward había entregado las flores y la nota en su habitación, Terrence prácticamente había dejado de respirar. Al ver que no llamó, sabía que asistiría a la función. Sin embargo, eso hubo tentado a ir a su habitación y hablar con ella. Al fin. Pero su idea inicial de esperar fue más fuerte. Por mucho que deseara verla de nuevo, no quería que ese encuentro fuera tan vulgar como simplemente tocar a su puerta. Su naturaleza dramática necesitaba algo más especial. Ya que uno no espera diez años y deja caer como en un día de trabajo común y corriente, simplemente para decir hola. No obstante, pasó una noche de insomnio y nerviosa anticipación. Para empeorar las cosas, los ensayos de esa mañana habían sido un completo desastre. Cuando llegó el momento, le costó tres veces más de concentración prepararse para la función. No obstante, cuando Highward le avisó que Candy ya estaba sentada en el palco, una extraña paz invadió su mente. Era algo que nunca había experimentado. Aún recordaba la noche del estreno de Romeo y Julieta. Y no pudo evitar comparar el sentimiento. Ella también había estado ahí. Ella también había estado ahí. Pero la sombra del accidente de Susana y la presión que sufría no le habían permitido disfrutar de la presencia de Candy. Esta vez había sido totalmente distinto. Una vez en el escenario, la corriente de energía dentro de él era más fuerte. La más fuerte que había sentido nunca. Su conexión con el personaje, tan distinto como era Macbeth. Macbeth, de su verdadera identidad, había sido la más profunda que había logrado. Y sobre todo, había disfrutado inmensamente la función. A pesar de todas esas cosas buenas, nada se comparaba al breve vistazo de su esbelta figura aplaudiendo. Arrabiar desde el primer palco no podía evitar recordar la visión de su cara en Rackstown. Su profunda tristeza y lágrimas estaban tatuadas por siempre en su mente. Pero esta noche no era una visión. La misma mujer que ocupaba su corazón, la mujer adulta que era ahora, había estado ahí, luciendo su sonrisa más brillante para él. A mitad de esos inusuales felices pensamientos fue interrumpido por un toque en su puerta. Terrence, ¿puedo pasar? Sonó la voz de Robert Hathaway. Pasa, Robert, respondió. Y un segundo después entraba al camerino la robusta figura de Hathaway, caracterizado como el rey Duncan. ¿Vienes a cenar con nosotros? Le preguntó el hombre casualmente. No, no esta noche, Robert, contestó mientras empezaba a desmaquillarse. Tengo un compromiso previo. ¿En verdad? Digo Hathaway con incredulidad, pero sabiendo por experiencia que no serviría de nada interrogar a su antiguo pupilo, decidió no averiguar más. Está bien, que tengas una velada agradable entonces. Y diciendo esto, el hombre cerró la puerta dejando solo a Terrence. Mientras Terrence acababa de cambiar rápidamente, Highward había regresado al lado de Candy. Cuando el hombre llegó para escoltarla, las emociones que la obra había provocado en la joven aún estaban frescas. ¿Podré ver al señor Graham? Le preguntó. Claro señora, de hecho, el señor Graham estará honrado si usted acepta su invitación para cenar con él. Pero primero, se tiene que deshacer de sus admiradores y de los reporteros que lo estarán esperando fuera. Candy recordó entonces la noche que Terry vistió. Él se visitó en Chicago para actuar en el papel del rey de Francia. La escena de la abrumadora multitud esforzándose por cargar, por captar algo de él mientras ella trataba de alcanzarlo en vano. Estaba tatuada en su memoria. En verdad no quería que esa noche se repitiera. ¿Y cómo planea hacer eso? Preguntó la mujer curiosa. Bueno, señora, tenemos nuestros métodos. Primero, la llevaré al auto y después rescataremos al señor Graham antes de la que a la multitud lo aclame. Y tal cual lo dijo, Highward condujo a la joven fuera del teatro y dentro del automóvil tuvo cuidado de bajar las persianas del asiento trasero. Lo que hizo que Candy se preguntara, ¿qué clase de impertinente sol le esperaba el hombre a esa hora de la noche? Él le subió al asiento del conductor y condujo alrededor de la manzana un par de veces y después por la calle trasera del teatro. Señora, no importa lo que escuche afuera, no suba las persianas. Instruyó, y de pronto Candy entendió lo que quería decir. Ya que segundos después el ruido de la gente y los flashes de las cámaras llovieron sobre el automóvil. Entonces era una masa confusa de voces y luces. La puerta trasera se abrió y cerró rápidamente. Mientras el auto empezaba a moverse de nuevo, y aún, en una bruma mental, captó su presencia justo junto a ella. Ninguno de los dos fue capaz de hablar en un principio. Un indescriptible silencio se adueñó de la atmósfera. De pronto no puede decir si aún era de noche o si mañana. Si la mañana había llegado inexplicablemente, era como si diez años no hubieran transcurrido tan lenta y dolorosamente. Y aún así, el paso del tiempo era innegable, ya que les tomó un tiempo acostumbrarse a la imagen más madura de ellos mismos. En su interior, Terran se burló de sí mismo ya que todas sus capacidades histriónicas desaparecieron por un instante. Sin importar lo mucho que trataba de hablar. No podía pronunciar ni una sola palabra. Aún en la oscuridad, sus ojos se perdieron en las nítidas chispas verdes dentro de los de ella. —¿Cómo estás? —Candy fue la primera en hablar. Aun cuando difícilmente pudo reconocer su propia voz, inconscientemente una tímida sonrisa comenzó a dibujarse en su cara. —Verdaderamente feliz de volver a verte, pecas —se las arregló para contestar con voz ronca. Candy puso los ojos en blanco y su sonrisa se hizo más grande. —¿Alguna vez me llamarás por mi verdadero nombre? —preguntó. —Ese es mi nombre privado para ti. ¿Te gustaría que te llamaras simplemente Candice? —Como cualquier tipo por ahí pudiera hacerlo. —Tal vez no. —Je, y de pronto la atmósfera se relajó. —Bueno. —Madame Pecas, dime, ¿disfrutaste la función de esta noche? —No haré tal cosa —dijo forlonamente mientras cruzaba de brazos sobre su pecho. —Lo último que un engreído arrogante como tú necesitas son las palabras de alabanza que, equivocadamente, crees merecer. —Y eres mis sentimientos. Contestó frunciendo el ceño, listo, internamente para el juego que ambos salían a jugar también. —Contrario a lo que piensas, una estrella necesita cierto reconocimiento tras una agotadora actuación. —Tal vez debería regresar al teatro ahora y unirme a esa gente tan ansiosa por cantar mis alabanzas, ya que tú estás tan renuente a aceptar por lo menos que pasaste un buen rato. —¿Si lo dijera, te conformarías con eso? —preguntó con incredulidad, arqueando una ceja. —Tal vez no. Tal vez debería preguntarte después quién tuvo la mejor actuación. —Esa pregunta probablemente contestaría a Lady Macbeth. Estuvo fantástica en especial durante su tormento, caminando sonámbula y levantando, ella lavando sus manos llenas de sangre. —La señora Sanders hizo una excelente Lady Macbeth. Efectivamente, pero yo estaba pensando en otros actores que también hicieron un extraordinario trabajo. El señor Hathaway, por ejemplo, sugirió poniendo un dedo índice en la barbilla como si pensara en el asunto. —Oh, bueno. Robert es un experimentado actor de increíble talento, pero sabes que su papel esa noche no era tan importante dentro de la obra. —Eso no significa nada. Su actuación fue sobresaliente de todas maneras. También creo que el fantasma de Banquo fue impresionante. —Añadió disfrutando su creciente impaciencia. —Tal vez estás pasando por alto algún actor que resulta tenía el papel protagónico esta noche. Sugirió casualmente colocando su codisqueardo sobre el asiento trasero para descansar su cien en su puño cerrado. —No estoy segura de quién estés hablando —fingió ignorancia. Pero pronto lamentó su juguetona broma, ya que el hombre respondió acercándose peligrosamente y tomando su mano antes de que pudiera reaccionar. —¡Vamos, Candy! ¿No dirás que yo te guste esta noche? —susurró mientras su aliento rozaba sus oídos. —¿No lo viste justo ahí, en el escenario? —¿Cuándo nuestros ojos se encontraron por primera vez? —¿Terry? —¿No lo viste justo ahí, en el escenario? —Incapaz de seguir con el juego Él no respondió, pero la sonrisa en sus labios contestó en su lugar. El sonido de su nombre abreviado en su boca penetró en sus oídos acariciando su alma. En ese tiempo nadie, salvo su madre, lo llamaban de esa forma. Por un momento permaneció quieto disfrutando la cálidez de su mano en la suya. Apenas podía creer que después de tanto tiempo la estaba tocando de nuevo. Su mano aún era pequeña y suave, tal como le recordaba. —¡Hemos llegado, señor Graham! —anunció Howard. Desde el asiento del conductor, Candy no sabía si debía odiar al hombre, por romper el encanto, o si debía agradecer por salvarla de exponer sus sentimientos en la primera hora de la cita. —¿Es esto una cita? Se preguntó súbitamente. Después de pensarlo brevemente, debió admitir que ciertamente parecía una. Mientras Terrence le ayudaba a bajar del coche, él continuó el toque de su mano. En la de ella le hizo preguntarse cómo podía sentirse tan acalorada. A pesar del frío de la noche, con seguridad la temperatura había caído cerca de los tres grados. Pero no era consciente de eso. —¿Tienes frío? —preguntó tomando su mano para colocarla en la parte interior de su brazo. —Derecho. —Estás temblando. —¿Lo estoy? —Vamos. —Entremos. —Hayward. —Diligentemente abrió la puerta principal del edificio que, desde el exterior, parecía de esas antiguas casas de piedra adornada con decoraciones de madera dentro. Candy pudo apreciar que se trataba de un bollante restaurante con una banda de jazz tocando el fondo. El lugar estaba tenuente, iluminado por las velas de las mesas y algunas lámparas estratégicamente distribuidas en las paredes. Todos parecían tan absordos en la música y la conversación que solo un empleado que ayudó a los recién llegados a quitarse sus abrigos se dio cuenta de su llegada. El mesero saludó a Hayward. Como si se conocieran irrespetuosamente, hizo una reverencia ante Terrence y la dama. Antes de que los ojos de Candy pudieran acostumbrarse a la oscuridad del lugar, el mesero los condujo a una sala privada con grandes ventanales que permitían una majestuosa vista de la ciudad. —¿Es todo por hoy, señor? —escuchó Candy la voz de Hayward. Dirigiéndose a Terrence, permaneció cerca de la puerta hablando por un momento con su secretario. Candy trató de recomponerse mirando al perfil del Triángulo Dorado, que pudo distinguirse desde la ventana panorámica. Al parecer, el restaurante estaba situado al lado de las colinas de Pittsburgh. Con una excelente vista de los ríos y las luces de la ciudad, se había volteado de espaldas, pero aún podía escuchar las últimas palabras de Hayward, mientras Terrence lo despedía. Durante el breve silencio que siguió, pudo sentir inconfundiblemente la mirada de Terrence recorriendo su figura. Entonces se volteó y sus ojos lo captaron. Desprevenido, ella se sorprendió de ver en sus ojos un extraño brillo que nunca había visto. Era de una naturaleza tan intensa que hizo que se le afloraran las piernas. La vista desde este lugar es increíble. Murmuró tratando de aligerar el ambiente. ¿Dónde estamos? En West End. Respondió con una pizca de ronquera en su voz. Lentamente caminó hacia la ventana para unirse a la joven. Esa zona se llama Monte Washington. Por mucho el punto. Triángulo Dorado es el nombre que se le da al área del centro de Pittsburgh, que es un terreno triangular flanqueado por dos ríos. Más alto de Pittsburgh, la vista de esta habitación es genial. Pero si pudiéramos subir a uno de los funiculares que tienen aquí, podrías contemplar una mejor vista aún. Nunca observar una vista urbana tan imponente. Veo que has estado aquí antes, dedujo ella. ¿Puedes decirlo, pecas? La gente de Pittsburgh amaba a Shakespeare. Algunas veces venimos más de una vez al año. Contestó en su interior. Le alegraba que el tema le permitiera recobrar la compostura. Mientras Terrence le explicaba a Candy cómo había descubierto el aislado restaurante en que se encontraba en uno de sus viajes se reprochó internamente. Su lapsus no tenía excusa hasta ahora. Se las había arreglado para mantener su imperturbable apariencia usando sus bien entrenadas habilidades. Pero solo 30 minutos de estar junto a ella habían sido suficientes para perder el control sobre sí mismo. A pesar de su cercanía dentro del coche, había sido tentadora y el contacto de su mano estimulante. Había actuado bien hasta que ella se había quitado el abrigo cuando las luces de la habitación iluminaron sus piernas. La inesperada visión de un par de bien formadas pantorrillas femeninas habían dado pie a los pensamientos más inquietantes dentro de él. Maldición, ya no eres un muchacho, Graham, pensó. No empieces a actuar como uno, pronto te ganarás otra bofetada en la cara. Ambos se quedaron observando en el horizonte por un momento, más parándose a una distancia prudente uno del otro, hasta que el mesero entró con la bandeja. De repente, Candy se dio cuenta que había vuelto su apetito, por lo que recibió la comida con gran alegría. Casi olvidaba que hoy no comí, exclamó mirando los platillos que el mesero servía mientras le hacía agua a la boca. No creo que una glotona como tú pueda olvidarse de comer alguna vez, dijo ayudándola a sentarse. —Eres un grosero. El caballero presente debe estar pensando que soy una troglodita. Se quedó con un puchero. El aludido mesero sonrió ante su comentario. —No te preocupes, Harry te guardará el secreto. —¡Ja, ja, ja, ja! —dijo Terrence riéndose. —Para, de cualquier forma no permitiré que tus molestos comentarios arruinen mi cena. —Se ve delicioso, ¿qué es? —preguntó volteando a ver al mesero. —Es Cordero Gales. —Gales. —Cordero Gales, mi señora. Vegetales a vapor y papas asadas, señora. —Explicó el mesero. El padre del dueño era Gales. —Era Gales. Verá. Es la especialidad de la casa. —¿Qué desean tomar? Vinotinto, tal vez. Candy miró al mesero impactada y Terrence se empezó a reír. —¡Ja, ja, ja! ¡Santo Dios! —¡Ja, ja, ja! —Debería ver tu cara, Candy. —Sí, pareces un miembro de la unión femenina de la templanza. —¡Ja, ja, ja, ja! —¡Pero la prohibición! —dijo casi ahogándose. —Siempre hay formas de darle la vuelta a cualquier prohibición, pecas. —¿Mm? —le guiñó el ojo con naturalidad. —Pero a juzgar por tu cara, creo que mejor debes tomar ginger ale. Por favor, Harry, traenos dos vasos. —El gracioso incidente y el sonrojo subsecuente de Candy pusieron a Terrence de tan buen humor que pronto la conversación durante la cena se volvió fluida y placentera. Antes de que pudieran darse cuenta, los dos habían perdido la noción del tiempo. Una vez que se sintió suficiente cómoda, Candy recobró su relajado estilo de conversación informando detalladamente a Terrence de su éxito con los patrocinadores que había visitado esa enorme hasta ese momento. Y en el fondo, ¿qué planeaba crear para la educación de los niños de Pony con la ayuda de la señora Carnegie? Sin embargo, ya que no era una persona que hablara solo de sus propios asuntos, preguntó con candidez acerca de sus giras y las ciudades en las que había estado. Él respondió cuando le preguntaba, alentado por la apertura que ella inspiraba en él. Un hombre reservado por naturaleza como él hubiera encontrado extraño ser cuestionado de esa manera si no hubiera sido ella quien estuviera haciendo las preguntas. A su lado bajaba su acostumbrada guardia y su corazón se sentía reconfortado. Ella, por su parte, hacía el mejor esfuerzo para memorizar cada uno de sus movimientos y rasgos. Desde el brillo de su pelo con raya de helado, su impecable smoking, Cunningham, y las imposibles lagunas azules de sus ojos estaba haciendo un inventario detallado de su presencia. También tomó cuidadosa nota de las noticias más recientes de su gira sabiendo que lo seguiría con el corazón cuando se hubiera ido. Antes de esa noche, había estado en Boston, Montpellier y Buffalo. Tenía que quedarse un día, un día más en Pittsburgh, y seguirían ocho ciudades antes de llegar a la costa oeste. ¿No te cansas nunca, Terry? Preguntó ella frunciando los labios, y el hombre se preguntó si sería su nombre apelviado pronunciado por ella o el brillo de sus rizos cortos lo que hacía que su pulso latiera más rápido. Estoy acostumbrado a viajar, pero debo confesar que uno se harta al final de una gira. No obstante, creo que tú no eres la persona indicada para hablar sobre una vida tranquila. ¿No crees que la clínica en la villa y el trabajo en el hogar de Pony, al mismo tiempo, son mucho para una sola persona? Oh, debes de estarte riendo de mi estilo nada sofisticado de vida. Se rió tras su vaso de Ginger, Ale. Pero amo la enfermería, así que es como un juego para mí. La Unión Femenina Cristiana de la Templanza era una asociación de mujeres cuyo objetivo era combatir la influencia del alcohol. En las familias y en la sociedad, este grupo influyó en la institución de la prohibición durante los años 20. La prohibición es el periodo de la historia de Estados Unidos en la que la venta de licores fue prohibida en el país por ciertas razones políticas y morales. La prohibición se instaló en 1919 y terminó en 1933. Refresco de jengibre. Es un juego. Me alegra nunca haber estado en posición de ser tu juguete. Dijo tu paciente entonces. Ríete, si quieres. Pero soy muy buena enfermera y mis pacientes y el Dr. Martín están felices con mis servicios. Pero puro trabajo y nada de diversión. Lo sé, lo sé. Interrumpió dejando a un lado por un momento el barabri que disfrutaba como postre. Y empiezas a sonar como Annie. ¿Se te ha ocurrido que tal vez la señora del elegante pudiera tener algo de razón en esto? Te convertirás en una amargada solterona antes de que te des cuenta. La provocó a propósito, sabiendo que sus comentarios no habían sido requeridos. ¿O nada que ver? Descartó riéndose. Soy perfectamente capaz de hacerme cargo de mis tareas y ver a mi novio favorito cuando lo necesito. Además, él nunca se ha quejado acerca de mis trabajos. Dijo mordiendo el pastel de frutas con gusto. Entonces fue turno de Terrence de atragantarse con el té. ¿Estás bromeando? Dijo cuando pudo recobrar la voz. ¿Acerca de mi novio? Preguntó de forma inocente. Claro que no. Él es el hombre más adorable de los que conozco. ¿Cómo podría estar bromeando sobre él? Candy sonrió pícara, mientras sufrirbaba la cara de Terrence palideciendo cada vez más. No sabía qué le había pasado como para decir una cosa tan ridícula, pero la reacción de Terrence, tan similar a un episodio súbito de celos, no tenía precio. Dios, lo estaba disfrutando. ¿Quieres ver su fotografía? Continuó mientras abría su bolso dándole un pequeño libro de fotos que guardaba en su cartera. Los ojos de Terrence No pudieron evitar ver cuando ella abrió el libro y puso frente a su cara con ojos bien abiertos, vio la foto de un pequeño niño, prácticamente un bebé, con grandes ojos oscuros y una brillante sonrisa. Él es Alistair, mi querido novio. Mi queridísimo novio. ¿No es una preciosidad? Preguntó con orgullo, mientras el color volvía a la cara de Grantchester. Al final, darse cuenta que había estado jugando con él. Muy bien, señorita Pecas. ¿Quieres jugar? Así que... Ese es el pequeño del elegante. Tiene los ojos y la sonrisa de su... homónimo. Dijo en voz alta tan pronto como recobró la compostura. ¿Te diste cuenta? Siempre lo he pensado así. Desde el día que nació, ¿te he dicho que yo ayudé en el parto? Continuó hablando mientras le mostraba otras fotos de... del niño cuando era más pequeño. ¿Lo hiciste? Sí, estuve con Annie mientras esperaba... Mientras esperaba y el Dr. Martin me permitió recibir al bebé cuando vino al mundo. La primera vez que lo tomé en mis brazos, abrió sus ojos y... Vi los ojos oscuros de Steele mirándome una vez más. Me quedé estática, no tienes idea de la emoción que es sostener una nueva vida, especialmente cuando el bebé tiene un parecido sorprendente con alguien a quien amas. Terry. La cara de Candy estaba radiante por el recuerdo y Terrence se imaginó que se vería mil veces más hermosa y brillante si el bebé fuera de ella. Estaba a punto de perdonarla por el sucio truco ya que encontraba su sonrisa irresistible. Pero demasiado orgulloso para ese gesto, decidió esperar la siguiente oportunidad para hacerle pagar. Después de todo, la venganza es un plato que debe servirse frío. Por el momento solo quería disfrutar del tiempo con ella. De hecho, estaba a punto de cambiar de tema, cuando decidió llevar la conversación en una dirección inesperada. Ahora que hablamos del inventor, dijo Terrence, y su voz y su actitud se volvieron serias. Sé que han pasado muchos años desde su muerte, pero creo que debo decirte en verdad que en verdad siento tu pérdida. Era un gran tipo. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de conocerlo mejor. Te lo agradezco, Terry. Agradeció bajando la vista. Viendo la foto del pequeño Alistair, una vez más. Sabes, hace diez años que Steele partió, pero aún no puedo acostumbrarme a la idea de que no se encuentre más entre nosotros. Algunas veces siento que uno de estos días va a tocar mi puerta y me dirá, ¡Candy, regresé! Lo veo venir con uno de sus desastrosos inventos y todos nosotros riéndonos juntos en el momento en que explotará o algo, como la feliz pandilla que alguna vez fuimos. Algunas veces es difícil dejar ir, susurró Terrence con nostalgia, con la vista perdida en la vacilante llama de la vela que decoraba la mesa. Candy percibió su cambio de humor. Sus palabras habían sonado tan profundamente batidas que no pudo evitar recordar a Susana. Debe estar pensando en ella. ¿Cómo puede ser tan insensible? Pensó mi queridísimo Terry. Debe estar sufriendo incluso ahora. De pronto Candy se dio cuenta que era el momento adecuado para tocar el tema que por largo tiempo había aplazado. Terry comenzó usando su tomo más dulce. Te ruego que aceptes mis disculpas por no mandarte una carta con mis condolencias juntos después de la muerte de Susana. Estaba impactada y apenada cuando me enteré. Nunca lo pude haber imaginado. Era tan joven. Desgraciadamente vivimos muy lejos del pueblo y los periódicos siempre nos llegan muy tarde. En ese momento todavía no teníamos radio como ahora. Cuando finalmente llegaron las noticias había pasado más de un mes desde su funeral. Ahora que lo vuelvo a pensar creo que todavía habría podido mandar una tarjeta, una nota o algo, pero al final la indecisión me paralizó. Después me mandaste la primera carta. No mencionabas una sola palabra sobre ella, así que supuse que no estabas preparado para hablar de ello. Terrence levantó la vista para ver a Candy. Levantó la vista para ver a Candy. La joven instintivamente había alcanzado su mano sobre la mesa y su cara se reflejaba la más sincera muestra de arrepentimiento. Yo siento no haber podido ofrecerte alguna clase de consuelo en ese momento adecuado. Te arrise lo difícil que es perder a alguien que amamos. Pero si mi amistad puede ser de alguna ayuda ahora, te prometo que no te dejaré esta vez. Murmuró visiblemente conmovida. Le tomó aterra en su momento entender que Candy tenía la impresión de que él aún sufría por la muerte de Susana. Podía ver que en verdad estaba preocupada por él. Por un momento dudó preguntándose cómo explicar un tema tan delicado, especialmente cuando estaba tan íntimamente relacionado con su pasado en común. No había planeado abortar el tema en primer encuentro, pero ahí estaba. Como conjurado por un caprichoso giro del destino. ¿Cómo hacerlo sin ser hipócrita? Candy agradezco tu preocupación e inició su mano correspondiendo al toque de Candy entrelazando sus dedos con los de ella. Debo admitir que la muerte de Susana fue dolorosa, pero para ser honesto contigo, no es como tú lo supones. ¿Qué quieres decir? Quiero decir... Vaciló. Sabiendo que una confesión inevitablemente llevaría a otra. A lo largo de los años aprendí a cultivar un sincero afecto por Susana. Aprendí a apreciar su talento y virtudes, aunque también descubrí sus defectos, que no eran pocos. No pretendo hablar mal de una persona muerta en este punto. Es suficiente decir que pueda aceptar tal como era. Sin adornos y sinceramente llegué a estimarla. No obstante, no estoy sufriendo más por su muerte. Los ojos de Candy se abrieron por la confusión. No me mires de esa manera, Candy. Eres una mujer tan generosa que seguramente te resulta difícil entender la complejidad de algunas personalidades. En este mundo, hay personas que al mismo tiempo pueden ser egoístas y generosas, valientes y cobardes, héroes y villanos. Susana era así. Y también yo lo soy. De cierta manera. Éramos muy parecidos en nuestras paradojas si nuestra relación era igualmente contradictoria. También debo admitir una grave falla de mi parte. Temo que te desilusionaré. El corazón de la mujer se encogió, alejando inconscientemente su mano de la de Terrence. El hombre bajó la visa tratando de encontrar el valor para continuar. Sé que te prometí que era Aria feliz de cierta manera. Con seguridad lo hice desafortunadamente. Si en tu idea era una relación feliz, incluyes que uno debe estar enamorado del otro, deba admitir que nunca logré alcanzar ese estándar. Candy estaba anonadada. Nunca hubiera imaginado ni en sus más locas pesadillas que el amor de Susana no hubiera sido correspondido por tantos años. Se sintió herida y desconcertada por las noticias. Terrence comprendió que necesitaría un momento para dirigir él digerir las noticias. Así que respetó su silencio. ¿Estás diciendo que tú que tú solo actuaste ante ella? ¿Que solo pretendiste amarla todos estos años? Dijo finalmente Candy. Nerviosamente se levantó de su asiento incapaz de seguir mirando los ojos a Terrence. Como buscando una forma de escapar de la verdad, se acercó a su ventana y los ojos se perdieron en un distante punto del paisaje nocturno. No del modo que pones en su posición, Candy. Se defendió. Cuando le ofrecí mi protección dejé claro que estaba unido a ella por gratitud y honor. Ella lo entendió perfectamente y me aceptó de esa manera. Pero ella esperaba que un día la amara. ¿Que la amaras? Insistió Candy sin voltear a verlo. Estaba consciente que sonaba recriminatoria, pero no podía ocultar su profunda desilusión. Tal vez así lo esperaba, pero nunca hablamos de eso. Sé bien que se supone que el amor sea la razón para un compromiso como el que hice con ella. Y juró por mi vida que lo intenté, pero no lo logré. A pesar de esta falla, mi conciencia está tranquila porque la estimé, la apoyé. Durante su rehabilitación la animé a emprender una nueva carrera. Le proveí de la manera en que un esposo lo hubiera hecho. Aun cuando solo era mi prometida, estuve con ella cuando se enfermó y durante el doloroso tiempo en el que su enfermedad progresó, aun cuando su propia madre había perdido la esperanza de encontrar alguna cura, yo insistí hasta que habíamos consultado a todo médico con el dinero que pudiera pagar para salvar su vida. Cuando toda la ciencia fue en vano, estuve a punto, siempre estuve junto a su lecho la noche que expiró. Nunca le di una razón para quejarse, pero no la amaba, porque lo mío con ella no estaba escrito. Mi corazón no respondía a mis órdenes en ese aspecto. Para ese entonces Terrence también había dejado la silla y deambulaba por la habitación mientras hablaba con seriedad. Sus palabras penetraron los oídos de Candy como espadas punzando su corazón y derribando su punto hasta su punto de vista sobre el tema. A medida que Terrence narraba cómo había estado al lado de Susana, hasta el último momento de su vida su arranque inicial lentamente cedió. También sentía que su admiración por Terrence crecía inmensamente cada minuto. Había sido fiel, generoso y comprensivo con alguien que no amaba y no muchos hombres pueden decir eso acerca de sus relaciones con las mujeres que dicen amar. Aún así había algo que necesitaba saber para reconciliarse con la verdad revelada en sus palabras. ¿Crees que fue feliz? Preguntó finalmente volteando a verlo a los ojos. Lo sé. Respondió directamente. Me lo dijo en varias ocasiones y de nuevo antes de morir. Dudo que alguien pueda mentir en un momento como ese y cómo han sido las cosas para ti desde que ella murió. Terrence caminó en dirección a Candy hasta que estuvo exactamente frente a ella lo suficiente cerca para tocar sus brazos. Si se decidirá hacerlo fue triste verla partir. Fue una vida desperdiciada. Contestó mientras una novia cruzaba por sus ojos. Era una mujer joven y su vida pudo haber sido muy distinta si no hubiese enfermado. En cualquier caso te estaría mintiendo si dijera que sufrí por ella del modo en que tú lo hiciste cuando Anthony murió. Puede sonarte cruel. Pero tras dos años no puedo decir honestamente la extrañé en el modo en el que tú aún extrañas a Lister. Lo que pasa es que a pesar de que la estimaba nunca fui cercano a ella teníamos muy diferentes maneras de ver la vida y nuestras opiniones apuntaban en diferentes direcciones como amigos. Éramos un extraño par porque además del teatro teníamos muy poco en común. Candy estaba desconcertada por la abrumadora carga de confesiones de Terrence. Sus palabras hicieron que su mente giraba con más y más preguntas. Había sido feliz él todos estos años como lo había prometido. ¿Podía alguien ser feliz sin su amor? Pero le faltó valor para seguir preguntando. En ese momento el mesero tocó y entró de nuevo para limpiar la mesa. Al hacerlo dejó la puerta abierta por un momento. La música del restaurante siguió a Harry hasta que alcanzó los oídos de Terrence. El joven se dio cuenta que la conversación se había vuelto triste. Era posible que cada vez que veía a Candy las cosas estuvieran condenadas a terminar con un sabor desagradable. Debía de hacer algo para cambiar el curso de la noche. ¿Cuándo fue la última vez que bailaste Pecas? Preguntó en un impulso. ¿Disculpa? Preguntó ella frunciendo el ceño incapaz de entender su intención. ¿Dijiste bailar? Lo que quiero decir de manera muy desarticulada es que me gusta bailar contigo. Bueno, me gustaría bailar contigo. ¿Te gustaría bailar con un viejo compañero del colegio? E hizo una reverencia. Eso estaría bien, Terry. Respondió con una sonrisa tímida y la nube a su alrededor empezó lentamente a disiparse. Antes de que ella pudiera reaccionar, él había tomado por la muñeca y la guiaba fuera del privado hacia el salón. Como era muy tarde, la mayoría de los clientes había marchado ya así que tenían la pista de baile solo para ellos. La banda de jazz había terminado su actuación y únicamente el bajista, el baterista, el pianista y el cantante seguían trabajando. Las notas de una melodía diferente empezaron a flotar en el aire mientras Terrence tomaba a Candy en sus brazos para bailar una suave canción. Agotada por todas las emociones de la noche, Candy no se rehusó a que él la guiara. Se movieron lentamente y el corazón de Candy empezó a latir más rápido. Con cada paso había descansado tímidamente su mano sobre su brazo, pero en cada nuevo giro sus cuerpos se acercaban más, hasta que ella sintió que su propia mano rozaba la nuca de él. Él estaba ligeramente inclinado hacia ella y su mejilla tocaba la suya constantemente de manera suave. Su loción oriental con acentos de cedro y especias penetró en la nariz de ella. La mujer junto al piano comenzó a cantar Candy que era una ávida admiradora de la radio. Reconocí inmediatamente la canción, había llorado con la letra más de una vez, ya que podía reconocer su propia historia en cada estrofa. Irónicamente, ahora que bailaba en brazos de Terrence, la canción no era tan triste como antes, sino mil veces más hermosa. fue el romance que era tan divino, se rompió y no puede repararse. Debes seguir tu camino y yo debo seguir el mío. Pero ahora que nuestros sueños de amor han terminado, ¿qué haré? Cuando estés lejos y yo sé triste, ¿qué haré? ¿Qué haré cuando me pregunten quién te está besando? ¿Qué haré? ¿Qué haré cuando con una sola fotografía quien contarle mis problemas? Cuando esté sola, cuando los sueños sobre ti no se harán realidad ¿qué haré? Terrence no estaba siquiera prestando atención a la letra. Apenas tenía suficiente dominio sobre sus sentidos para percibir algo aparte de su calor. Por años solo soñó con el momento como ese abrazándola mientras se movían lentamente alrededor de la pista del baile. El joven estaba consciente que estaba excediendo la distancia aceptada entre los bailarines que no fueran enamorados reconocidos pero no podía evitarlo. Lo único que sabía es que mientras más se acercaban físicamente se sentía vivo y fuerte. Enterró su mejilla en sus perfumados rizos. Sus ojos se perdieron ante la vista de un cuello y sus brazos desnudos. Él siempre había admirado el tono pálido desde su tez y la ilusión de desnudez que su aduendo creaba era una abierta invitación para acariciarla. Aún así por el momento se contentó con acariciarla. Únicamente con la mirada en ese instante sintiendo la forma de su cintura bajo su mano se dio cuenta de que su plan original de cortejar a Candy lenta y cautelosamente no era un esquema viable. Mantar cartas a un viejo amor cuyo recuerdo había conservado durante años había sido suficiente por unos cuantos meses pero ahora tras esa noche habiéndola tenido entre sus brazos con sus deseos por ella vivos como nunca sabía que las cosas debían ir mucho más rápido. Eran casi las 5 am cuando regresaron al hotel. Ambos recogieron sus llaves en la recepción al recepcionista que estaba perfectamente él sabía perfectamente quiénes eran les dirigió una intencionada mirada hizo que Terrence considerara la conveniencia de enviar a Highward a sobornarlo antes de que dejaran Pittsburgh. Lo último que necesitaba era una escandalosa nota en los tablones en los tabloides con el nombre de Candy Implacado. Por mucho que quisiera que el mundo entero supiera que estaba enamorado de la mujer más increíble del mundo quería hacerlo apropiadamente no a través de un malicioso artículo que únicamente mancharía el buen nombre de ella. Terrence escoltó a Candy a su habitación caminando a distancia sin atreverse a tocar de nuevo. No podía confiar en su autocontrol cuando estaba a solo unos metros de su habitación cuando llegaron a la puerta ella lo miró a los ojos y le regaló una tímida sonrisa. Gracias por tan encantadora velada Terry. Me divertí como nunca. Me alegra. contestó y no supo qué decir. Se preguntó si había leído más en los ojos de ella mientras bailaban. ¿Te irás mañana? murmuró finalmente sin darse cuenta de la hora. Ya es mañana Terry. Se rió ella mostrando sus hoyuelos pero la respuesta es si mi tren parte a las ocho en punto si apenas tengo tiempo de darme una ducha y empacar. Creo que desayunaré en el tren para acelerar las cosas. Te iré a dejar dijo dejándolo por hecho. No, por favor. No te molestes debes descansar bien para tu actuación de esta noche declinó ella. Dije que te iré a dejar insistió con firmeza con un sentimiento de déjà vu flotando en el aire. Te recogeré aquí en dos horas. Espero estés lista. Y diciendo justo último se fue sin darle oportunidad de negarse otra vez. Ligeros copos de nieve caían cuando llegaron a la estación a las siete y media. Terrence había utilizado de nuevo sus trucos para evadir a un par de reporteros que ya lo estaban esperando en el lobby. La pareja dejó el hotel por unas puertas de servicio con una Candy riendo y a todo pulmón mientras Terrence levantaba la solapa de su gabardina y bajaba su fedora. Encontrando toda la situación extremadamente cómica Candy no podía parar de bromear sobre su aspecto de gánster y su dramático escape. Terrence tomó revanche inmediata con burlones comentarios recordándole cómo parecía que sus pecas se habían multiplicado a la luz del día. Mientras conducía en silencio hacia la estación Martin Highward se preguntaba ¿qué le pasaba a su comúnmente sobrino su sombrio sombrio patrón? Fue en medio de ese alboroto infantil que llegaron a la estación dejando a Highward en el coche la pareja caminó lentamente a través de los pasillos de la estación ambos temiendo internamente su inminente separación Candy se había puesto un traje desastre negro con falda recta que le llegaba a los tobillos el único toque de color era una máscara roja y broche que le hacía juego adornado su sombrero cloche Terrence pensó que aún con ese brillo atuendo le parecía seductora con sus mejillas y labios más rosados que nunca debió al frío madutino mientras esperaban a que anunciaran el tren Candy habló sobre sus planes para las vacaciones le preguntó a él sobre sus propios planes pero más allá de mencionarle la fecha que su gira terminaría no reveló mucho más fue entonces cuando una voz escuchó en alta voz anunciando la salida para Filadelfia Terrence aseguró que un empleado de la estación ayudaría a Candy a subir su equipaje en el vagón mientras ellos se quedaban un momento en la plataforma así que se comentó él con los ojos fijos en ella sí Albert estará allá para ese entonces desafortunadamente Elisa y Neil también estarán ahí añadió mordiendo su labio inferior ignorando el efecto que esto tenía en su interlocutor menuda reunión familiar se burló pero entonces recordando lo molesto que los hermanos Ligan podían ser añadió cuídate y aléjate de ellos dos ¿me escuchas? lo haré Terry no te preocupes por mí sé cómo lidiar con ellos contestó riendo y blandiendo su puño buena chica a su vez mientras el tren silbaba Terry creo que es hora de nuestra despedida gracias por todo y cuídate dijo subiendo al vagón y extendiendo su mano a la joven hasta luego Candy dijo estrechando su mano otros silbatos son en el aire y su mano dejó ir la de ella dio dos pasos atrás y volteó de espaldas para esconder su turbación con toda la intención de alejarse de su plataforma pero de repente como un destello luminoso en una esquina de su mente el recuerdo de otros momentos de su pasado estalló en toda su realidad giró sobre sus talones rápidamente y con pasos firmes caminó hacia Candy que aún estaba parada en los peldaños del vagón de pasajeros antes de que la joven pudiese comprender que es lo que estaba pasando vio como él se quitó el sombrero con una mano y con la otra levantó su cara acerca de la suya hasta que sus labios se encontraron con los de ella en un profundo beso paralizada y atónita por la sorpresa Candy no se resistió por el contrario permitió que los labios de él acariciaran los suyos a voluntad dejando a la senda cálida y húmeda mandando escalofríos por su cuerpo fue hasta que el tren comenzó a mover se que sus labios se separaron lo último que Candy pudo ver antes de entrar en el tren fue la sonrisa petulante de Terrence mientras le decía adiós desde la plataforma por un largo rato Candy Squit Andry no supo ni cómo se llamaba